este año queremos hacer una jenny vive pero es especial es más para ustedes han visto abrimos jenny's refuge y ha sido algo tan hermoso para nosotros que nos dio nos volvió a dar vida entre todo esto con series no autorizadas y libros no autorizados no nos hizo nada porque estábamos haciendo algo bueno ayudamos a mujeres con sus hijos que iban a estar en la calle queremos seguir haciendo eso y cada jenny vive tal vez no sea un concierto enorme cada año pero siempre va a ser algo para recaudar fondos para diferentes ciudades ojalá sea en chicago creo que para allá vamos no sé si lo hagamos el 2 de julio tal vez ese día vamos a estar en familia y yo quisiera estar con sus hijos quisiera estar con mi mami con mi papi y escuchar historias de ellos que tal vez yo no conozco me encanta escuchar algo nuevo de jenny como ustedes preguntarle a mi mami que hacía de niña era traviesa cuénteme o escuchar las mismas historias no importa yo quiero estar con ella de alguna forma como me imagino ustedes lo quieran de alguna forma como me imagino ustedes lo quieran